¿Estás bien? Sí, mi bobillo fue Aguanta, aguanta ¿Dónde? ¿Cuál es? ¿El izquierdo o el derecho? ¡El izquierdo, güey! ¿Te lo cobraste, güey? ¿Te duele mucho? Sí, güey, sentí como otro no, güey A ver, espérate Cuánto vi yo, güey Me duele un chingo, güey ¿Tú lo puedes mover? ¿Y de este lado te duele? ¿De este lado? Me duele toda la pata, güey ¿O al lado? ¿Te duele aquí? Sí, güey, bueno Bueno, aguanta el otro A ver el otro A ver, aguanta, déjalo el otro, güey ¿Cuánto no hay? Sí, no se lo echó más Lo traímos, lo traímos La más No hay agua por aquí Para que se eche ¿Dóle mucho todavía, güey? ¿No se baja el dolor? Sí, güey Ahorita aguanta No, güey, si te hay un vergas aquí No, 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 no No me muevas, güey Aquí está el vergaso No, güey, aquí está el vergaso ¿Aquí te duele, güey? ¿Aquí te duele, no? ¿No te duele, exacto? ¿Desde aquí, güey? ¿Desde aquí? ¿Desde aquí hasta abajo, güey? No, güey, es que ya es bien vergaso ¿Desde aquí se me duele? Se me torció todo esto para acá, güey ¿Por qué te decía que tranquilo, güey? Te dije que no pasara de la muerte, güey Una quebranita del miedo, o sea, sí ¿Aquí te duele, güey? Es la muerte ¿Desde aquí? Sí, güey ¿Te duele? ¿Cómo te dije que te lo iba a regresar? A bola de vergaso, güey